hola para hoy les tengo esta maravilla de collar es un collar súper lindo es muy simple se necesita un crochet cualquier hilo que tengan relativamente delgado y todas las piedras que puedan encontrar que sean livianas porque si se dan cuenta son muchas partitas las que se ocupan es solamente cadeneta es simple no tienen que saber crochet es solamente cadeneta acá la terminación yo le puse un broche con argollitas pueden terminar con cinta con lo que quieran y mira vamos a aprender a hacer toda esta terminación de embarrilado y un bozal es una terminación muy bonita que va a servir en muchos tipos de collares es un trabajo lindo que lo pueden hacer en cualquier parte porque toman las tiritas el hilo de crochet no necesitan estar en su mesón de trabajo así que espero que les guste así que vamos a ver ahora los materiales los materiales que necesitamos para nuestro trabajo son los siguientes un hilo encerado o puede ser otro tipo de hilo que tengan pero que sea más o menos delgadito no tan delgado como el hilo de coser pero tampoco grueso como una lana pero un hilo que a ustedes les guste para trabajar el collar diferente tipo de piedras de diferentes colores con que no sean muy grandes ni tampoco muy pesado porque vamos a utilizar muchas piedras y un crochet número dos o tres eso es como para la base del collar después para arriba puede ser un broche o algo depende como ustedes lo quieran terminar bien ahora vamos a comenzar para comenzar hacemos lo siguiente tomamos la punta del hilo nunca lo vamos a cortar nunca y vamos a la puntita emparejarla un poquito diagonal así en vez de cortar así la punta lo cortan así diagonal también lo que pueden hacer para que la agua esté más firme pasar un poquito de calor con un encendedor o si no ponerle esmalte de uña transparente para que se seque y esto quedaría más duro todo esto con el objetivo de que vamos a comenzar a enhebrar muchas piedras y ustedes van a elegir los tonos yo voy a elegir como líos palo rosa o elegir con los líneas negros y como medios moraditos pero eso es elección personal y vamos a empezar a enhebrar un metro de piedras o más o un metro 20 dependiendo del diseño que ustedes quieran lo que sí como les digo nunca van a cortar el hilo van a enhebrar todo el metro y medio antes de comenzar a hacer el trabajo entonces ahora vamos enhebrando todas las piedras hasta tener aproximadamente un metro un poco más muy bien entonces ahora ya tengo todas las piedras enhebradas y las voy dejando hacia atrás hacia donde está el cono todos hacia atrás para comenzar a hacer las tiritas vamos a hacer varias tiritas tejidas a crochet con cadeneta son súper simples súper 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 simples lo primero que hacemos dejamos aproximadamente 20 centímetros de la tiritas libres y acá comenzamos con la primera cadeneta de los 20 centímetros porque todas estas partes lo vamos a jugar después para la terminación entonces hago para comenzar 10 cadenetas una así engancho y tiro por ahí engancho tiro tres engancho tiro engancho tiro ahí ya yo como cinco seis engancho con el crochet con el ganchillo tiro engancho lo meto adentro ahí eso ya ahí tengo aproximadamente 10 solitas y ahora hago lo siguiente ya poquitito voy haciendo esto tomo una piedra ahí está la piedra ahí está la piedra y la dejo dentro y hago un gancho y tiro uno dos tres y cuatro luego paso otra piedra otra piedra y vuelvo a hacer lo mismo uno dos tres y cuatro y cuatro se fijan ahí quedan dos piedras metidas dentro del tejido continúo en lo mismo uno dos tres cuatro paso una piedra y hago una paso dos paso dos tres y otra cuatro otra piedra y vuelvo a hacer lo mismo tomo ahí en dejo la piedra adentro una dos tres cuatro acá se me están acercando todas las piedras entonces debo soltar el hilo por eso digo nunca cortarlo porque ya tenemos todo enhebrado y correr todas las piedras hacia el fondo para poder trabajar más tranquilo por todo para el fondo bien ahí corrí las piedras y ahora continúo haciendo lo mismo paso la piedra y hago cuatro cadenetas uno uno dos tres cuatro paso otra piedra y así sucesivamente hasta tener aproximadamente como 60 65 centímetros tejido desde acá desde la primera piedra unos 60 centímetros más tejidos bien entonces acá yo he ido tejiendo con las cadenetas entonces ahora voy a medir como desde la piedra de piedra aproximadamente acá tengo claro tengo 63 voy a hacer una más una más ahí ya está y ahí voy a terminar con 10 cadenetas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y termino tal como comencé y dejo acá veinte centímetros y ahora recién voy a cortar dejando corto ahí los veinte dejando todas las piedras que me quedan acá en el hilo para poder continuar con las tiras siguientes acá hago lo siguiente para rematar acá tengo mi crochet saco el hilo que ya lo corté tiro 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 y ahí me queda el nudo entonces ahora puedo ver que tengo mi tirita la primera tirita completa entonces de cadeneta a cadeneta esta mide ahora por la mitad treinta y cinco setenta centímetros setenta centímetros de cadeneta a cadeneta eso aproximadamente es lo que debería medir cada tirita entonces ahora seguimos tomando el otro hilo dejamos veinte centímetros podemos tomar la misma medida de acá súper importante que dejen esto porque con esto vamos a hacer la terminación después y continúo de la misma manera para hacer las otras tiritas que van a ser para este diseño van a ser iguales entonces hago un punto y parto con diez cadenetas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y ahí comienzo a pasar piedras y dejando cuatro cadenetas libres hasta tener sesenta y cinco centímetros aproximadamente de piedras tejidas y termino de la misma manera cortando entonces ahora comienzo a hacer varias tiritas con todo lo que me queda de piedra recuerden siempre ir tirando las piedras para atrás no cortar el hilo y así para dejar piedras para el resto de las tiritas bien acá yo ya fui avanzando tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tiritas y ahora nos queda la parte del ojal de la terminación entonces lo que hago es junto todas las tiritas acá yo elegí a cada uno unos veinte centímetros de la tiritas sola sin tejido se junto todo justo por el inicio todos por el inicio ahí la cantidad de tiritas va a depender del grosor del collar que ustedes quieran se junto todo y acá estoy y lo que yo voy a hacer va a ser un bozal que lo voy a terminar acá y voy a enrollar todo el bozal hasta acá entonces como lo hago estoy acá y lo primero que voy a hacer es cortar dos metros de hilo del mismo hilo por separado dos metros para trabajar así de manera cómoda entonces de acá a acá vamos a tomar una medida de diez centímetros para trabajar como ahí tengo diez centímetros diez y acá voy a empezar a hacer mi bozal entonces a los diez centímetros hago lo siguiente un nudo dejando una pequeña colita ahí puedo hacer otro más encima ahí está la colita la dejo acá está todo acá ordenadito ya y empiezo a enrollar así uno enrollar de manera pareja estos hilos los dejo me olvido de los hilos los dejo hacia el otro lado entonces uno empezó a dar vueltas con el hilo de los dos metros solo el hilo de los dos metros es el que da vuelta no doy vuelta a este sino que el hilo de los dos metros va enrollando todo mi cortón este espacio libre que había dejado al comienzo hice el nudito y voy enrollando y se ve de manera pareja tiene que estar parejito un rollo bien ahí entonces voy a avanzar un poco más enrollando parejito ahí está bien acá sigo enrollando parejito ¿se dan cuenta si? muy parejito bonito me tomo mi tiempo no lo hago rápido porque si lo empiezo a hacer rápido esto se empieza a montar y aparte que cada vuelta le tengo que dar algo de tensión para que no no se me empiece a desarmar voy a intentar llegar a 4 centímetros me quedan unas 3 vueltas más para los 4 centímetros porque mi intención es hacer lo siguiente lo he rendido ahí 4 ya quiero hacer esto un bozal así ahí y de acá seguir enrollando todo junto hasta acá y de acá enganchar el broche entonces ahí está bien ahora junto y hago lo siguiente enrollo ahí una vuelta todo junto estas colitas que me quedaron uno doy otra vuelta y voy a pasar una vuelta por acá la puntita por acá para hacer como una cosa como más firme para enganchar y ahí voy a seguir enrollando parejito que por los dos lados me quede parejo se puede hacer solamente una por seguridad ahí pero es como una opción ahí está voy a seguir con los dos hasta que voy a empezar a cortar estos hilos como un diagonal para seguir enrollando y que acá me quede parejo y no me quede como tan abrupto el corte ya entonces voy a enrollar un poco más voy a dejar acá un cuellito de unos un centímetro y medio y voy a empezar a cortar a ver cuánto llevo ahí sí, por ahí ya entonces ahora con la tijera aquí afirmo mi colita no se me vaya a confundir y voy a cortar saco la bolita ya no la necesito de acá así pero un poquito por acá eso es lo que digo que sean como irregulares los cortes para que esto me quede de a poco en cero el grosor ya entonces saco todo perdón, ahí está ahí corta así irregulares irregulares más largo para que esto me quede en cero entonces ahora continúo enrollando y ahí voy a ir escondiendo todas las colitas todas esas puntitas que me quedan con mucho cuidado lento para que no se vayan hacia afuera ahí así ¿ven? ahí está por eso había que cortar dos metros más o menos puede que se ocupe menos pero para trabajar cómodo ahí está está quedando súper bonito ¿se ve bien? sigo sigo ahí hasta el final acabo de ser mal porque se ven se fijan que como que se ven las colitas no, tiene que quedar perfecto me tomo mi tiempo sigo enrollando hasta acá abajo bien y acá ya va para finalizar las últimas hago una vuelta y hago lo de siempre una lazada lo paso por ahí y tiro que me queda ahí bien puesto abajo sigo voy a dar un par de vueltas más y voy a hacer acá ahora otra lazada una lazada y ya estaría listo acá para terminar y como termino de la siguiente manera acomodo bien ahí se me fue como una tirita que me quiere quedar metida la saco ahí tiro firme tiro firme porque este es el último nudo ahí está y voy a cortar corto a menos de un centímetro y quemo como siempre con la parte más abajo y ese sello soplo y eso me va a servir de mira corté un poco más de un centímetro y se alcanza a ver como medio negrito eso es porque fue mucho ahora quemo acá un poquitito porque si es que llegara a salir una de estas colitas ahí está y listo súper súper bien ahora hay que hacer lo mismo por el otro lado muy bien acá está listo los dos broches quedó súper lindo se ve muy bonito acá yo bueno como están todos parejos de tejido quedó todo derechito si ustedes quieren hacerlo más grande de gradé podrían hacer tiritas más cortas y otras más largas está muy bonito hay una infinidad de diseños con este tipo de cadeneta se pueden ocupar todos los restos de piedras que tengan así que eso es lo bueno y bueno para terminar hay un montón de formas por ejemplo si te da energía el metal puedes hacerle con una simple cinta le haces una marra ahí o si no en este caso yo voy a poner unas argollitas con un broche tengo en el canal unos tutoriales de broche y de argolla que son súper simples acá yo al medio como unas brochas como de espiral que las voy a poner acá las voy a enganchar y voy a enganchar mi brochecito este es alambre de polímero cualquier cosa está todo en el tutorial y en el otro lado voy a enganchar dos argollas bien acá simple con una argollita enganché un broche acá puse dos argollitas y el broche se va a enganchar acá y ahí está listo el collar súper lindo fácil se va a ocupar todo el material que tengan así que por favor no dejen de hacerlo espero que les haya gustado nos vemos en otro tutorial no dejen de hacerlo no dejen de hacerlo